Ayer el rapapolvo que le dio directamente a los comunistas bolivarianos los arrasó y eso que hay indicios que hubo puchero, a pesar del puchero los arrasó. Vamos a ver el siguiente vídeo. El ultraderechista Javier Milei de La Libertad Avanza ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa por más de 12 puntos porcentuales de diferencia, según el último dato de escrutinio. Milei será el presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre al haber recibido el 55,95% de los votos, frente al 44% que ha obtenido Massa, que antes de que se publicaran los resultados de los comicios, ha llamado al libertario para felicitarle. Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Por su parte Milei, en su discurso, ha dado las gracias por los votos y ha dejado claro Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Abanderado de los denominados libertarios, Milei ha centrado la campaña en señalar a la política tradicional y a su clase dirigente a la que define como casta, como los principales responsables de los males de Argentina. Un mensaje que ha calado en la sociedad a tenor de los resultados. Finalmente, el presidente en funciones de Argentina, Alberto Fernández, recibirá este lunes al que será su sucesor, Javier Milei, en una reunión que tiene como objetivo comenzar con el proceso de transición. Pues amigos, lo primero de todo, lógicamente, este vídeo, que es un vídeo de agencias, habla de ultraderechista Milei. Es que Milei no es de ultraderechas, es ultraliberal, que es todo lo contrario, a veces se enteran. Pero es que claro, aquí todo lo que no sea marxista, directamente es de ultraderecha. Es un ejemplo que están llevando los medios de comunicación. Señora Doñana, ¿qué opina usted de estas elecciones y qué puede verse a partir de ahora en Argentina? Bueno, primero, llama la atención del perdedor de masa, felicitando al señor Milei. Y mira, curiosamente, no viene a decir, digo yo, que lo mismo ha habido unas elecciones dudosas, o si se han votado mal, o si se ha... Sería bueno después de lo que ha hecho Massa, vamos. No sé, es que cuando pierde la derecha siempre hay cosas fantasiosas, pero la izquierda ni siquiera ha felicitado a su contrincante y ya está. Y ya ha dicho, ahí está el presidente de todos los argentinos. Cosa que no ha dicho el señor Milei. ¿Se ha referido solo a los argentinos de bien? Claro, debe ser que hay una serie de argentinos que él no considera que son de su cuerda ideológica y que son los del mal. Volvemos otra vez a la polarización. Bueno, pues veremos a ver cómo ese programa ultraliberal, anarcoliberal, lleva a la Argentina, que será la primera vez que llega un dirigente anarcoliberal a la presidencia del gobierno, y a ver dónde lleva ese programa económico en una Argentina con una situación económica muy difícil y además con una población necesitada también porque tiene un 40% de pobreza. ¿Cómo va a hacer para quitar toda una sanidad pública, la educación, reducir el Estado? Ese tipo de teorías no funcionan en todos los... no se llevan de un país a otro porque esas teorías económicas funcionen. Creo que el anarcoliberalismo funcionaría en unas sociedades muy avanzadas, donde esté muy presente y muy asentada la democracia y todas las instituciones y hubiera unas poblaciones con unas rentas muy altas para poder llevar ese programa. Pero en sociedades donde lo que falta es la presencia del Estado y el poder llevar, digamos, esa justicia social, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Creo que es un precipicio al abismo. Pues yo creo que en ningún tipo de sociedades funcionaría el anarcocapitalismo. Y de hecho la ausencia de Estado donde se produce no es en las sociedades muy ricas, sino en las sociedades muy pobres. Es en Burkina Faso donde no hay Estado, no en Suecia. Pero eso no es anarcoliberal, es que no hay Estado, son Estados fallidos. Por eso digo que la ausencia del Estado lo que nos revela no es la existencia de una sociedad muy avanzada, sino todo lo contrario. No, 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 lo que decías es que la experiencia al revés sería eso, vale. Te he entendido. Lo que estoy es abundando en tu razonamiento. Es decir, que no solamente no es que no hayamos avanzado lo suficiente, sino que todo parece indicar que las sociedades más avanzadas no prescinden del poder del Estado, sino todo lo contrario, ¿no? Por un lado. Por otro lado, efectivamente, como decía Jesús, es un ultraliberal. Eso es realmente lo que es y esa es la definición de sus políticas. Difícilmente desde muchos planos se le podría considerar, que se yo, no sé qué se quiere decir con ultraderechista, porque no significa realmente nada, es un cajón desastre donde cabe todo. Pero un señor que habla de cuestiones como la venta de órganos o como los vientres de alquiler, pues yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, español, difícilmente puede ser encasillado en una postura conservadora, genéricamente conservadora, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Y es la consecuencia lógica, como decía antes de otros asuntos, pues en esto es la consecuencia lógica del principio en el que se basa y es que cuando uno cree que todo es mercado, pues hasta lo más sagrado acaba siendo mercado, claro. Lógicamente. Y eso termina derivando así. Él ya ha hablado de sacar adelante una serie de privatizaciones que yo creo, ojalá me equivoque, pero yo creo que van a conducir a Argentina al desastre, privatizaciones de sanidad, privatizaciones de educación, que al margen de ser una cuestión, digamos, desde el punto de vista económico, más o menos viable, es que hay un principio que tiene que primar sobre el punto de vista económico y es el punto de vista social. No se puede abandonar la educación o la sanidad de los más desasistidos, si realmente estamos hablando de vivir en una sociedad que sea vivible, ¿no? No es una cuestión de que sea rentable. Es que ese no puede ser el criterio que rija una sociedad. Y bueno, ha anunciado también la dolarización. La dolarización vamos a ver cómo y vamos a ver si es posible en un país de las dimensiones de Argentina, porque esto se ha experimentado en Ecuador, en Panamá, que son economías muy pequeñas. Pero es que en una economía como la Argentina, vamos a ver eso. Él está pensando, lógicamente, en enjugar el déficit público a través de una serie de mecanismos y, claro, si vamos a la dolarización, ¿cómo jugamos con la inflación en ese caso? Que es lo que va a hacer es disminuir, pero claro, para poder enjugar el déficit público, pues aquello no casa. Es decir, que está proponiendo unas medidas, por un lado, con unos objetivos, por otros, que realmente va a ser muy complicado que pueda, desde mi punto de vista, desde luego, acoplarlas. Y yo creo que aquí pueden pasar básicamente tres cosas. Una, que mi ley cumpla con su programa. Y parece que está dispuesto. Parece que el tío, por lo menos, el reto lo acepta. Si cumple con su programa, yo creo que Argentina no va a mejorar su situación y mucho me temo que va a ser todo lo contrario. Si no cumple con su programa, va a ser una decepción enorme para la gente que le ha apoyado y por los criterios de tipo ideológico que sostiene. Y hay una tercera posibilidad, que es que se termine comportando como cualquier político, digamos, y haga lo que pueda para salir del paso. Con lo cual, estará cuatro años y habrá frustrado una esperanza, porque al margen de que no comparta, como creo que ha quedado claro en absoluto, sus políticas, sí que es verdad que, bueno, un cambio en Argentina parece abrir, al menos, la espita de la esperanza. Bueno, vamos a ver qué hace, vamos a ir a algo distinto, porque está claro que esto no. Y creo que, de ser así, esa esperanza también se va a ver frustrada. Y ojalá, de verdad, que ojalá me equivoque, pero es que me temo que esas políticas no conducen, de verdad, a ningún sitio aceptable. En un país que, además, como Argentina, está absolutamente subsidiado, un país, verdaderamente, donde va a ser muy difícil llevar a cabo ese tipo de políticas. El único punto favorable de mi ley, en mi opinión, de lo que yo le he oído hasta ahora, el único punto favorable, es que ha tenido, al menos, la decencia de decir que no viene con la varita mágica y que lo va a solucionar en seis meses, sino que va a largo plazo. Bueno, yo soy crítico, precisamente, con Adam Smith, la riqueza de las naciones, con Hayek, con Camino Servidumbre, con Keynes, con las ideas de la economía planificada por el Estado y, por consiguiente, con von Mises y con Karl Poppel. Pero esto me llega, precisamente, a criticar a Rousseau, con lo cual no me hacen un ultraliberal. Y lo odio. Pero sí, en cuanto a las soluciones, no lo veo por ahí, porque el ultraliberalismo no nos lleva a ningún lado. Evidentemente, creo en la nación, creo en la soberanía nacional y creo, evidentemente, en los principios básicos que sustentan todo esto. Pero sí creo en los objetivos que denuncia mi ley, que no es otra cosa que la Agenda 2030, que no es otra cosa que el hecho que se está implementando en América Latina, que son los diversos foros que existen y la diversa izquierda que quiere llevar a América, precisamente, a la época de las cavernas. Repito, siendo crítico con el ultracapitalismo y, además, entiendo que en las soluciones que él quiera aportar, difíciles lo va a tener. Lo estaba diciendo muy bien Fernando Paz en este momento. En la implementación de la economía a través del dólar, veremos a ver en lo que queda. Por ejemplo, en Ecuador se hizo y funcionó. Sí, pero es un país pequeño. Es otro tipo de economía. En Argentina casi todo el mundo ya utiliza el dólar. Sí, 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 pero por eso digo que veremos a ver en lo que queda. Es como el euro. El euro se ha implementado, pero se ha implementado en base a unas circunstancias y ha habido en unos países donde se ha podido... El caso de España. España el euro se ha implementado a la fuerza y en parte nos ha descapitalizado directamente en base a lo que ha representado el poder adquisitivo. Las clases son muy evidentes. Hemos pedido poder adquisitivo. Aquí el aumento, aquí ha habido una diferenciación muchísimo más grande en los últimos 15 años de destrucción casi sistemática de las clases medias y en cambio a quien le ha ido muy bien es a las clases altas en todos los aspectos. Es decir, han aumentado su capitalización en una gran medida mientras la clase media se ha venido prácticamente abajo y ya no hablamos de empleados, trabajadores, etc. porque eso ya es el desastre absoluto. Entonces, claro, el problema de estos programas es que para las oligarquías, para los grupos elitistas de la sociedad pueden venir muy bien, pero para... En Argentina la inflación es un insulto a la inteligencia. Pero evidentemente los objetivos, no en cuanto a las soluciones, pero evidentemente en cuanto a los objetivos de derrotar a la izquierda donde se encuentre, de recuperar la soberanía nacional, de recuperar absolutamente los valores de dignidad, de trabajo y de esfuerzo que son los que enriquecen los países y de recuperar lo que representa la unidad de esos países en cuanto a la territorialidad y en cuanto al poder económico, en eso estoy de acuerdo. Porque esa batalla cultural tan importante que le estamos ganando a la izquierda, ahora la estamos ganando en las calles y lo vamos a ganar en los votos y vamos a recuperar nuestra nación, es el mismo objetivo. De diferentes formas, que yo en este caso sí apelo en mi ley y entiendo que en las soluciones no estoy del todo de acuerdo, pero sí en los objetivos, que no representa otra cosa que derrotar a esa izquierda que quiera acabar precisamente con la voluntariedad del pueblo y con la voluntariedad de la soberanía nacional a través de su territorialidad.